por eso hay tanta gente y esto es nada si lo comparamos y lo unimos con los que se reúnen en México DF con los que se reúnen en Tucumán con los que se reúnen en Caracas señores, es mundos de gente porque no hay ninguno, pero ni con un átomo, ni una ninguna vibración de traición o de desamor porque seríamos falsos si habiendo traicionado y habiéndonos separado, nos podemos aquí hablar del amor divino Catiusca me enseñó Rubén no des ninguna clase de algo que tú no hayas realizado para yo poder hablar de amor tengo que tener amor por todos y ustedes para poder hablar de amor, tienen que tener amor por todos, y eso va a ser la radiación que usted va a emitir no se puede rechazar a nadie ni juzgar a nadie así que esas personas que se califican de que fueron negativas, que por ella me separé del facilitador, esto y lo otro perdónenlas perdónenlas y busquen como unirse a ellas la profesora Rujeles, que era alumna de Connie Méndez me enseñó mucho y ella cuando empezó ella se casó con un diplomático el poeta más grande de Venezuela Manuel Felipe Rujeles que estaba divorciado cuando ella empezó la meta física y aprendió lo del perdón un día hizo algo que se los voy a contar llamó a todas las personas con las cuales pudiera tener deuda de amor para pedirle perdón y perdonarla y me dice Rubén y llamé a la ex esposa de Manuel Felipe Rujeles que hacía años se había muerto el poeta ya estaban las dos ancianas y me dijo pero yo dije profesora y eso me dice por si acaso no vaya no hubiera ella pensado que yo le robé su marido y la perdoné y le dije y que pasó quedamos grandes amigas y ella murió la profesora Rujeles murió siendo amiga de la ex esposa de su marido que por supuesto ella nunca pues se lo quitó a esa señora yo les cuento todo esto para que vean hasta que extremo hay almas que desarrollan el amor y desarrollan el no separarse el mantenerse unidos piensen en esto porque no es ser metafísicos nominales no sé si entienden lo que quiere decir ser metafísicos nominales de nombre por un rótulo es ser metafísico es ser metafísicos internos que ese amor se lleve por dentro que ese amor sea algo que tú irradies para todo el mundo y Jesús lo dice de una manera tan maravillosa si vas al altar a hacer la ofrenda y ves que te has peleado con alguien o no estás de acuerdo con alguien primero ve y arréglate con esa persona y después viene y haz la ofrenda nosotros participamos de eso porque la humanidad necesita ser informada de todo esto para que bajen los niveles de separación acuérdense con separación no se asciende con separación no se llega a ningún cerdero se llega a través de la unidad esto métanselo en la cabeza luchen por estar unidos con la gente bueno gracias aplausos